Hola Scorpio, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Finanzas, dinero, negocios, esta semana para ti, Scorpio Posibilidad de cometer un error Y un error que en este ámbito siempre va a ocasionar pérdidas La forma de evitar esto es pensar mucho antes de dar el siguiente paso Antes de firmar un acuerdo, un contrato, leer, releer, comparar, consultar Esa forma, de esa forma es como vas a evitar esto Si eres irreflexivo, si crees que es necesario tener prisa para todo O sobre todo, más aún, te dejas llevar por las prisas de los que están interesados en que aceptes condiciones Ahí viene el problema Entonces, tómate tu tiempo Nadie tiene por qué acelerarte o apurarte Total, es tu dinero, más que el suyo Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión Esta semana para ti, Scorpio Una actitud impaciente de tratar de entregar resultados rápidamente para obtener también la recompensa Al instante Puede llevarte a no hacer las cosas de manera correcta No hacer todo como se debe Entonces, detente Revisa Haz bien las cosas Tienes que entregar, no solamente con la premura del caso Resultados oportunos, sino bien hechos De nada vale que seas el primero que entrega Si está mal hecho Si te lo devuelven Si te hacen observaciones Si te llaman la atención Esto deja un mal precedente Entonces Sé veloz Pero a la vez preciso Y hay esta semana en el amor para el hombre Del signo zodiacal Scorpio Te preocupan ciertas amistades de tu pareja Porque Te parece que hay alguien que Puede tener interés Que puede tratar pues de Tener una aventura En fin Algún tipo de situación Que por supuesto te excluye Esto No Está todavía En curso No es un peligro real Latente No está ocurriendo Pero puede Llegar a darse ¿Cómo se puede evitar esto? Mira Primero Hablando abiertamente Exponiendo el hecho Porque una vez expuesto Una vez que queda a la luz Sin peleas Sin discusiones Simplemente Dejándolo Deslizándolo Como una posibilidad La cosa ya pues Se desacelera Es lo que tienes que hacer Luego de ello Analizar Qué pasa En qué se puede cambiar Qué se puede mejorar Para evitar pues que Tu pareja caiga En las redes De alguien más Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Horóscopo para solteros En arcanos.com Todos los días Amor Esta semana para La mujer Del signo Zodiacal Escorpio Has hecho muchas cosas Por tu relación amorosa Por tu pareja Estuviste ahí Cuando Se te necesitó Pero ahora Estás en una situación Complicada En la que requieres Pues lo mismo No se trata pues de Digamos Yo te doy Tú me das Me damos A ver Tu plato está más lleno Que el mío Bueno no Pero sí En algún momento Pues Uno siente que Debe haber Una compensación Similar Al esfuerzo Desplegado En el momento Si te parece Que no es así Bueno Dale a tu pareja El tiempo Como para que Haga un poco más Por ti Como para que Se ponga el día En este tipo De situaciones Luego poco a poco Irás Exigiendo cada vez Más De una manera Pues bonita Elegante Que no Que no se sienta Pues que Estás exigiendo Lo mismo que diste Porque no es un negocio No es una transacción Es amor Es una relación Entre dos personas Que quieren construir Una vida juntos Entonces Suavemente Hace entender Qué es lo que quieres Muchísimas gracias Gracias